La Ceremonia del Cambio de Poder La Ceremonia del Cambio de Poder Los mismos elementos que están capacitados, son los del Estado Mayor Presidencial, y a partir de las 00 horas del 1 de diciembre se reintegran a la Sedena, dijo el especialista. Ibarrola Calderón expuso que son los mismos que habrán de cubrir este evento, y ya no se llamarán Estado Mayor Presidencial. Es un gatopardismo, pero es una realidad. ¿El Ejército de dónde va a sacar gente mejor entrenada para esto, si no son los mismos que los integrantes del Estado Mayor Presidencial? Manifestó que será la Defensa Nacional la que les dé seguridad a todos los presidentes, los reyes y a todos los invitados especiales. Detalló que en teoría el presidente saliente sube a la tribuna para el cambio de poderes, con un elemento del Estado Mayor Presidencial que es el que lo apoya. Esto a pesar de lo que diga el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de que no aceptará pelones en la tribuna. Habrá gritos y sombrerazos, no creo que vaya a haber otra cosa. Lo que vamos a ver el 1 de diciembre es un espectáculo que no merecemos dar, y estando el Estado Mayor Presidencial o no se va a dar, pero la importancia de la seguridad, de lo que es el evento hasta las puertas del Congreso de la Unión va a ser responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, explicó, López Obrador no tiene la película completa. Porque el Estado Mayor Presidencial está compuesto por soldados, marinos y pilotos, civiles, integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Peña entregará la banda a fuentes cercanas a la presidencia confirmaron a este diario que será Enrique Peña Nieto quien entregue la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se le impondrá a López Obrador. Despejando rumores, Enrique Peña Nieto entregará el mando al presidente electo Andrés Manuel López Obrador conforme lo establece el protocolo establecido, expusieron. Las fuentes consultadas expusieron que es mentira, los que afirman que el presidente Peña Nieto no entregará el mando en el Congreso. Gracias por ver el video.